Mucha atención que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le llamó la atención a las fuerzas militares por los hechos ocurridos en Tibú Norte de Santander, donde las disidencias inauguraron un puente. El ministro dijo que la responsabilidad de lo ocurrido es de las fuerzas del Estado. Una organización ilegal inaugurando obras como si fueran gobierno. Una presencia inaceptable. Y en la responsabilidad de ustedes, y en la responsabilidad de las fuerzas militares, está que hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse.